¿Cómo están mis patroncitos y patroncitas super? Bueno, acá les traigo el unboxing de ABOON Y bueno, les mostro los premios, lanzamientos y vamos con la campaña 100 Acá tengo el cuchillito, vamos a abrir esta caja grandota Y después las otras dos, vamos por esta grande Bueno, yo las abro así las cajas porque ahora les muestro como reciclo estas cajas Yo no tiro nada Esta está forrada Y yo pongo acá todas las bolsas de todas las líneas de catálogo que tiene De móvil, etc. A mi nena le encanta sacar esto, me lo desacomodo todo Pero bueno, es muy linda la caja para... Así que tienen tapa Bueno, seguimos y nos encontramos con la budinera Dice ahí Es un canje de marca Karlo Bueno, es así Me encantó Marca Karlo No la voy a abrir porque si no pierdo mucho tiempo Pero es de vidrio, obviamente Está muy bonito Vamos con los premios entonces a mostrar Premio por capacitación Una loción y dos plumitas Después tenemos la remera de abón Belleza por un propósito, como la voy a estar poniendo la próxima cuando me recupere Este es el kit de candidatas que no me había llegado y mi gerenta me lo regaló Si me llegara a venir en las cajas Yo le tendré que devolver, pero bueno, de seguro que ya no me viene más Me lo facturaron, me lo pusieron, no me lo facturaron, me lo pusieron en la factura como que había llegado Pero nunca llegó el kit de candidata, pero bueno, acá lo tenemos Gracias Gaby Está muy lindo Belleza por un propósito Me lo voy a estar poniendo para la próxima Bueno, la voy a abrir con ustedes a ver qué pasa Tarán Así llegó todo Lo primero que agarro Es el Farewell Glamour Este es uno de los que también más me gusta Así que supuestamente si pedías uno Te regalaban una pure blanca Y un esmalte, creo que es Sí, un esmalte pro color Este es Harmony Así que bueno, y este sería el esmalte Vamos a verlo Es así, muy bonito Rapid Fire Dice Muy lindo Un color tipo fuego Naranja Medio de verano No tanto de invierno Pero está bueno Me gustó Y el pure blanca Harman es muy rico Bueno, acá tenemos los folletos Es la campaña 8 Con el contigo Y este cuál es Esta es la campaña 9 Del día del padre Bueno, así que tenemos como varios folletos Acá tenemos La campaña 9 Y los dos perfumes Que yo ya los adquirí Y se los paso a mostrar Si no está en esta Están en la otra caja Acá tenemos Los Rosé 6 de Abond Y Y Vieron dos Nada más Me tiene que venir el otro Serían En realidad era el paquete de 6 Así que Me faltarían 4 Y acá dice Bueno, tenemos la budinera de premio A enviar en próxima campaña No lo reclame A One Power Soy Lip Tint Labial Uno me dicen Que me falta Bueno Creo que yo había pedido el paquete de 6 Pero bueno Ya está Igual es Como ya miré El importe Y Justito Rosando 4285 Ahí rozando Vamos con la otra caja Bueno Ese paquete de 6 Supuestamente Tiene que venir acá Acá me falta El Smoot Cru Así que se llama Este es otro Acá tendrá que venir El paquete de 6 Acá lo tenemos Acá tenemos 3 Están todos Este es Giz Natural Ya me lo sé en memoria A ver si lo tenemos más para acá Bueno De vuelta Vuelven a poner Kit de candidatas Y Cero O sea No está acá En la caja No están Así que Bueno Y el no disponible A enviar En próxima campaña No lo reclame Sería el premio Claro No disponible A enviar No lo reclame Bueno Va a llegar En la próxima Supuestamente Según la factura Me vinieron 4 O sea Acá los tengo Supuestamente Era el paquete de 6 Pero bueno Este es el nuevo El nuevo Seqno Visionary Me encanta Miren que Mi mano es chica Bastante grande Es de 100 mililitros Está muy bueno Para el día del padre Lástima No le puedo hacer reseña No lo voy a abrir Pero está muy rico Todo lo que sea Seqno Es rico Después tenemos El nuevo Black Sweat También este es El hat Miren que Bonita Presentación Con el nuevo Frame También Eau de toilette De 100 mililitros Pero Parece que El seqno Siempre viene En su envase Siempre Original Digamos Largo Así que Está bueno Bueno Me pidieron El Well Country Blue Blazer Los kit Lo hice Como Venía Así El Set Y acá Tenemos Un cuartito De sombras Para párpados Perfect Wear De abom Supuestamente Lo había pedido La otra vez Y no me había llegado Bueno Ahora me llegó Este es el Pearly white And silver And black eyes And black is black Urban skyline Smokes Son Supuestamente Colores así Grisáceos Vamos a abrir Para smoke it Eyes Me encanta Muy lindo El espejo Todo Ahora volvemos A las Rosé days Porque No las había abierto Y ahora las voy a abrir Que tengo mi cuchillo Porque es bastante complicado Para abrir Bien angosto Vamos a abrirlo Por una mano Lo viene así Tiene El protector De seguridad Está muy bonito Miren Este Es como una rosa Tiene un relieve Onda Pupa Milana Una cosa así Me encantaron Los colores Y ahí Este Como que tiene Efecto Iluminador Así que Está muy Muy lindo Esta paleta De sombras Para olos Paleta De sombras Para párpados Dice Nude cream Cream dream Que sería Sueño de crema Tendencia Lilac Rose Middle Love rose Con golden rose Rose gold Con Cherry blossom Haguticaba Con wild rose Y bouquet Y bouquet mix Con bouquet Of black Unos lilas Y rosas Nos quisieron decir Y iluminadores Con brillos Está muy bueno Para este invierno La verdad Yo lo usaría También para verano No sé Pero bueno Bueno Eso es todo Y bueno Suscríbanse al canal Para más unboxings Me encantó Me encantó todo Los adelantos Para el día del padre Lo que más me gustó Fue El Seignal Black sweat Hat El Fireway glamour Con mi premio De Pure Blanca Harmony La nueva paleta Rose El Premio Del esmalte También Mi kit De 6 Que ya está Para Ya está vendido Esto Y la budinera Una budinera Que no la abrí Pero bueno Imagínense Una budinera De Carol De Carol Y Bueno Espero que les haya gustado Este unboxing A mi me encantó Con todos los premios Ah Y también Kit de candidata Abones Todo lo que está bien Pero no me llegan A esta campaña Supuestamente Que me llegan A la próxima Pero le doy Gracias a mi gerenta Que Que lo Pudo reponer Digamos No Así que Vamos a seguir reclamando Bueno Suscríbanse al canal Denle like al mismo Y nos vemos En otro unboxing O video Besitos Y espero que estén Muy muy bien Gracias por ver el video